El servicio que se está brindando en Omapec, tanto de certificación médica como también campaña de obtención gratuita de DNI. Un plan de trabajo y bueno, es la gestión, pues no, que está atenta a las necesidades que tiene tanto la población con discapacidad como los niños, menores y adultos que requieran de una DNI, no, y que se encuentran en una situación de pobreza. La campaña de certificación médica al cargo del doctor Ronnie Pascual, Anlida, quisiera que nos dijeras brevemente la importancia que tiene. Bueno, es un documento donde identifica a la persona con discapacidad, no, y es a través de un documento que emite el doctor Pascual, es un certificado. Con ese certificado le da la validez de que es una persona con discapacidad y nosotros hacemos la gestión del CONADIS, no, lo que es carnet y resolución de CONADIS para que se le reconozcan sus derechos y obligaciones también que tienen ellos. ¿Y cómo es con aquellas personas que ya han recibido un tratamiento aparte y ya el doctor que lo ha atendido ha certificado la discapacidad de esa persona? ¿Cómo es para poder venir a hacer el trámite aquí? Bueno, ellos lo único que tienen que traer es el número de historia clínica, su documento que sustenten, que son personas con discapacidad con más de seis meses, ¿no? Por ejemplo, de repente si es mental, tienen evaluaciones psicológicas, tienen evaluaciones de Noguchi, que no es visible, pues el retardo no es visible, entonces con eso tienen que demostrar. Lo que es visible es la autoamputaciones, mi pleje y todo eso, el doctor ya lo ve y entonces el doctor evalúa mismo, porque es de medicina, entonces, y con estos requisitos y un familiar directo, ¿no? Que tiene que decir en el caso de que la persona sea sordomuda, ¿no? Tiene que haber antecedentes, tiene que tener una audiometría. Son pasos que ahora sí están exigiendo, porque como tú bien sabes, de acuerdo a la ley va a haber una pensión no contributiva. Entonces, para las personas con discapacidad severa, entonces en eso están teniendo bastante cuidado. También a la par, la oficina de registros de identificación, están realizando también su trabajo. Sí, sí, hemos coincidido la fecha, pero estamos tratando de acomodarnos y atender a todo el público, incluso han llegado las DNI de la campaña de septiembre, y estamos citando a todas las personas para que vengan a recogerla a partir de las dos de la tarde y media, porque tengo que ver los documentos, cuántas personas están llegando y todas esas cositas, para que no haya ningún problema, ¿no? De ausencia de alguna DNI, y yo dar mi firma también de haberlo recibido en buenas condiciones y de acuerdo a la relación.